¡Mierda! Hola, muy buenas. Sigo con la ligitis, así que he tenido que tirar una vez más de la colaboración de aquí para hacer mi vídeo. Hoy voy a pixelar en la cara, porque es menor. Bueno, no muy menor, pero un poco menor sí es. Vale, vamos a ello. Si hay algo que una crisis tiene de bueno, si es que se puede hacer esa afirmación, es que se abre un campo infinito para nuevas iniciativas. Y siempre, siempre hay cosas que cambian. De hecho, la propia palabra crisis tiene varios significados, y no siempre negativos. Es verdad que uno de ellos es situación dificultosa o complicada, pero también la RAE incluye esta, juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. O esta otra, situación de un asunto o proceso, cuando está en duda la continuación, modificación o cese. Conciemos, por tanto, en que la situación verdaderamente se modifique después de que la hayamos examinado cuidadosamente. Para ello es fundamental nuestra iniciativa, la iniciativa ciudadana. Las iniciativas deben ser todas en positivo, porque si no, es imposible evolucionar. No vale, por ejemplo, tener la iniciativa de marcharse todos al unísono o al extranjero a vivir, porque entonces el territorio español se quedaría vacío y sin nadie que vigilara. Seguro que aprovecharía Ignacio González para montar Eurovegas y que se fumase todo Dios en los sitios. O Galdiardón aprovecharía para sacar una ley que prohibiera investigar a los malos. O sí, venga, también lo diré. En Andalucía harían eres a diestro y siniestro hasta en las cofradías del Rocío. Aunque claro, si no hay gente, ¿para qué todas esas cosas? Bueno, yo me entiendo. Todo esto lo digo para contar algo que me parece interesantísimo y que, como cunda yo, sé de algunos que se van a poner de los nervios y seguro que el gobierno saca una ley para que no se pueda seguir haciendo. Se trata de las cooperativas de energías renovables que se están abriendo paso en el mercado español. Estas empresas no aseguran ahorros inmediatos, pero así abren el mercado a una mayor competencia. Hay una catalana que se llama Soma Energía que tiene 10.000 socios. Cada uno paga 100 euros al mes que se reinvierten en la propia cooperativa y que aspira a cubrir el 100% de la demanda de sus socios. Tienen en marcha proyectos muy interesantes y lo mismo sucede con otra cooperativa vasca, OJENER, que se rige por los mismos términos y que tiene hasta un ayuntamiento como socio. También hay otra iniciativa cántabra y otra andaluza. Toda la energía la obtienen de energías verdes y trabajan por el nuevo modelo energético. Este no es un invento español. Alemania ya cuenta con casi 4.500 cooperativas de este tipo. Así que, si a Merkel lo consiente, aquí ajo y agua. Vamos a ver cómo evoluciona la idea. Lo mismo dentro de nada nos hacemos todos hippies y a la cospedal le dan churrus luz. Bueno, ya para despedirme voy a cantar una bella melodía dedicada al ministro Soria. Ay, 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 sombra le pido a una fuente, agua le pido a un olivo. Yo no sé lo que me está haciendo tu querer, que ya no sé ni lo que me digo. ¿No me vas a pixelar la cara? ¿Ah? ¿No me vas a pixelar la cara? ¿No me vas a pixelar?